Son los únicos tíos que saldrían conmigo en un día como hoy. Las cuerdas se han congelado un poco. El mar está a 20 grados bajo cero, pero con el viento la temperatura podría bajar hasta los 50 bajo cero. Estoy nervioso y emocionado. Es impresionante. Impresionante. Siente el viento del norte mientras salimos del puerto. Ya empiezo a notar el viento. Sí. ¿Es verdad que con estas temperaturas, si sopla un viento de 24 kilómetros, la sensación térmica puede ser de menos 26 grados? Sí. Y si te mojas, el viento te entra en el cuerpo 50 veces más rápido. Así que es importante estar seco. Y luego se me ocurre la palabra hipotermia. Sí, a mí se me está ocurriendo ahora mismo. Andy no me está poniendo las cosas fáciles. Somos el único barco que ha salido hoy. Y está claro por qué. Cuanto más sopla el viento, más baja la temperatura. Este tiene que ser el lugar más frío y más remoto en el que he estado y en el que he pescado. Tengo frío hasta en los dientes. No sé qué peces nos esperan a 180 metros de profundidad, pero sacarlos del agua está a punto de ser más fácil que nunca. He visto muchos carretes en mi vida, pero ninguno como este. Sí, es un modelo nuevo de carrete eléctrico. Funciona como un carrete normal. Mueves la manivela cuando quieres pescar, pero si te cansas, mueves la palanca y... Y lo sube el solo. Sí, te ayuda. A los pocos minutos pica el primer pez. Y Andy cree que sabe qué es. Bacalao. Pica un pez a 160 metros de profundidad y ¿sabes que es un bacalao? Sí. Obviamente soy yo el que le da a la manivela. A 160 metros de profundidad no sabes lo que puede pasar, no sabes que va a picar. Me gusta ese sonido. Es el sonido de la pesca. Es el sonido de la pesca. Está subiendo el pez. Ya casi está. A ver qué tenemos aquí. Es un bonito ejemplar. Es un bacalao. Es un bacalao estupendo. Sí. Vaya pez. No está mal para nuestros primeros cinco minutos de pesca. Es un precioso ejemplar de bacalao. Buen trabajo, Andy. Buen trabajo, Jeff. Es un buen comienzo de los que te hacen sonreír. Por supuesto. Y me encanta el carrete eléctrico. Voy a comprarme uno para mí. Y los peces no dejan de llegar. Vamos, pececito. Los carretes siguen girando. Un tercio. Un quinto. Los hay grandes. Mirad qué bacalao. Y los hay pequeños. Este es el más pequeño de hoy. Pero solo hemos pescado bacalao. Quiero pescar algo diferente. Por fin llega la oportunidad de pescar algo diferente. Genial. Dos de golpe. Es la pesca de toda la vida, pero con un toque diferente. Sé que siempre hablo de que las situaciones son extremas. A veces digo que la pesca es extrema y que las condiciones también. Pero jamás pensé que me encontraría con un carrete extremo. ¡Qué bacalao! Esto sí que es un bacalao. Andy tiene la última oportunidad para pescar algo diferente. ¿Y qué es? Un bacalao. Pero bueno, ¿a quién le importa? Es el fin perfecto de un día perfecto, Andy. Mirad qué tamaño tiene. Miradlo. El día ha terminado de maravilla. Este es el bacalao del Pacífico. El bacalao gigante. Lo mejor es que será una cena estupenda. Y el final estupendo de un día estupendo. Cuando estás en la costa, solo hay una forma de comer el bacalao. Es como estar en casa. Donde hay pescado, hay patatas. Tiene una pinta estupenda, Scott. Este es el fruto de todo un día de trabajo. Tú ya tienes experiencia. Voy a ponerle sal y vinagre. Puedes sacar al chico de Newcastle, pero no puedes sacar Newcastle del chico. Está buenísimo. ¿Quién me iba a decir que recorrería casi 12.000 kilómetros para comer bacalao con patatas? Supongo que es como estar en casa, pero con mejores vistas. Los carretes eléctricos están muy bien, pero los nativos llevan generaciones pescando a mano. Hoy retomaré la pesca más básica. Por eso me dirijo al poblado Nangualek. Nangualek. Hoy viajaré al sur por la península de Kenai para conocer a miembros de la tribu Sagpiak, donde me reuniré con un simpático hombre que responde al nombre de Wally Kabashnikov. Wally es un gran cazador y mejor pescador. Hoy vamos a pescar...